Frustrada porque quería ganar todos los rounds claramente, pero quería llevarme el lockout. Se complicó porque me descifró todo, ¿no? Quería golpearla al cuerpo, quería golpearla arriba y se movía elusiva. La llevé a la cuenta de protección dos veces, la intenté terminar, pero no se pudo. Y yo creo que me voy contenta porque me hice los 10 rounds, que eso es bueno porque la que sigue es la buena. Ya se habló de la unificación contra la Yesenia Gómez, no es nada personal, yo quiero ser la mejor del mundo y quiero ese cinto. Y si no se logra, me voy a las 105 libras y que se cuide la Vsportis porque quiero hacer historia. Y pues esto fue todo, sé que me enrique es la campeona de su coletoría. Pues agradecida, miren, no se van. ¡Felicidades! Hasta que todos tomen una foto y tengan su firma. Y yo voy a regresar a Tamazula si ustedes me traen porque me abrían las puertas y eso lo agradezco. Alguna vez yo fui fan, alguna vez pise su foto y ahora tengo la oportunidad de llenar el corazón de cada de estas personas porque soy agradecida. Y sin ellos yo no sería nada, sin ellos yo no estaría aquí arriba y sin ellos no lograría mi sueño, ¿no? La verdad, así que gracias a Tamazula, gracias al presidente, gracias a mi equipo de trabajo, Andy Caballero, Mario Mendoza, Adril Cortés, Miguel Galán. Sin ellos este no hubiera salido posible, me sacrificé Año Nuevo, me sacrificé Navidad, Día de Reyes. Pero las horas extras, el aguinaldo, aquí está, esta cuarta defensa exitosa ante una japonesa muy dura. Gracias. Gracias.